Acompáñame a hacer estas afirmaciones positivas y poderosas de merecimiento para cada día de tu vida. Recuerda siempre intencionarlas con mucho amor. Estoy entrando a la mejor etapa de mi vida. El mejor momento de mi vida es ahora. El dinero fluye en mi vida abundantemente, sin esfuerzo y siempre para mi mayor bien. Hago lo que amo hacer y todas las cosas buenas empiezan a suceder. Mi nombre es pronunciado en lugares llenos de oportunidades. Creo y confío en mí. Esta vez no me suelto de la mano. Todo lo que necesito está dentro de mí y se revela ahora. Todo lo que necesito lo tengo conmigo y lo disfruto a plenitud y total gratitud. Confío en mi talento. Confío en mi capacidad de crear. Confío en mi capacidad de amar. Y sé que me estoy llevando de la mano en armonía a mi siguiente nivel lleno de abundante prosperidad. Lo merezco en plenitud y no acepto nada menos de lo que merezco. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Haz este ejercicio por los próximos 21 días o indefinidamente y verás grandes cambios en tu vida. Desde que yo lo hago, te puedo decir que muchas cosas maravillosas han sucedido. Recuerda siempre ponerle todo el amor, toda tu luz. Antes de arrancar la mañana, empieza a hacer estas afirmaciones. Guarda este video para que lo tengas y lo puedas escuchar cada día. Te abrazo desde mi alma con mucha luz y mucho amor. Namaste.